Esa mi primer invitado super... Bueno, mi segundo porque D'Arméider y los panistas coño, más especial de esos. Pero D'Arméider no rapea. En cambio, el que voy a traer aquí, no tiene palote y no tiene improvisación mundial. El ciclo... ¡Mira, vale! ¡Mira! 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 Watch out, it's explosive man. Beware, someone comes around you. Watch out, it's explosive man. Beware, someone comes around you. Watch out, it's explosive man. Beware, someone comes around you. Watch out, it's explosive man. Watch out, it's explosive man. Ya no hay marcha atrás. Y asumo que ya lo hice para que no me atormente el cargo de conciencia con el arrepentimiento. Cambiarán las vidas muy drásticamente de aquellos que me rodean. En los próximos eventos. ¡Duro! ¡Duro! Yo que solo me torturo con un nudo en la garganta contra que nadie seguro. Los minutos son los siglos que presiden mi calvallo. Con la mano fría, cara blanca y recen pa' los labros. ¡Supers! ¡Duro! 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 y pero por eso no y dice que en el reggae al sol no pasa que esta cosa ahora este color dice quieren 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 que la azu ¡Suscríbete al canal!